...hablar hoy, me acompaña como cada semana Emilio Antiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os propongo que empecemos primero por ese dato de crecimiento económico en España, una contracción del 3% en el primer trimestre. Es todavía más de lo que se esperaba, se esperaba un 2,9%. Sí, es una décima más de la que daba el avance, de la estimación, el avance de la contraria nacional trimestral. El otro día, el 14 de mayo. Y, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es el peor dato desde que se conoce la propia serie histórica y dice bastante, ¿no? De la severidad con la que se está manifestando la recesión en la economía española, que no es muy distinta a la severidad con la que se está manifestando en otras economías, ¿no? Se diría que esa contracción es homologable a las que hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Si hay algún elemento que a mí particularmente me preocupa más, ¿no? En la medida en que pueda apoyar cualquier ejercicio de anticipación. Y es el desplome, dentro del desplome de todos los componentes, y en particular de la demanda interna, de la inversión. Y dentro de la inversión de los bienes de equipo. Estamos ante tasas próximas al 20%, del 18 y pico por ciento de contracción en la inversión en bienes de equipo. Y eso es inequívocamente adverso, ¿no? Porque así como la contracción en el consumo de las familias, pues puede ser hasta un exponente de la racionalidad de las mismas ante un horizonte complicado, pero que puede ser susceptible de reorientación en el corto plazo, en la medida en que los datos de empleo dejen de ser tan duros. Yo creo que lo van a seguir, yo creo que lo van a dejar de ser en los próximos meses. Sin embargo, la inversión que hoy no se hace es la capacidad de producción que se está sacrificando en el medio plazo. Y esta economía necesita precisamente fortalecer su gasto de capital, su inversión. Por lo tanto, aun cuando consideremos que este es el peor de los trimestres, y creo que hay razones para pensar que va a ser el peor de los trimestres, sin embargo, no es anticipador de una gran recuperación precisamente a la vuelta de la esquina, sino de una prolongación de esta situación cuasi-cuasi de apresiva. Sí, es verdad. Incluso, cabría pensar que, si solo tomamos este dato de caída del 3% en el PIB, es perfectamente homologable a nivel internacional, por tanto, forma parte de la generalidad de la crisis. Pero yo creo que debíamos profundizar un poco más y entrar un poco más en el análisis de cada uno de los componentes. Para empezar, en el comportamiento intertrimestral, es decir, no de este trimestre, en relación, primer trimestre de este año, en relación con el mismo trimestre del año anterior, que es la caída del 3, sino del primer trimestre de este año, en relación con el cuarto del año pasado, y eso lo elevas a tasa anual, ahí, claro, lo que te da es una caída del 7,5% en la economía española, anualizado, en términos de TAE, podríamos decir. Del 7,5% al 7,6%, que ya sabéis que es muy importante, y, por tanto, es que este trimestre, en relación con el anterior, ha sido muy serio lo que nos ha ocurrido. Y luego, si entramos por componentes, pues, efectivamente, podremos ver ahí cómo la caída en inversión ha sido muy seria, y, sobre todo, en inversión en bienes de equipo. La de construcción ha sido también, por supuesto, pero, sobre todo, en inversión de bienes de equipo, lo cual es muy fuerte. Esto hace que la caída en la demanda interna española, en la demanda nacional, haya sido, aunque volvamos a los términos interanuales, el PIB fue el 3%, en esos términos, la demanda interna ha sido el 5,3%. Pensando que hace año y medio, o algo así, estábamos creciendo en demanda interna al 5%, la caída ahora al 5,3% es un desplome de 10 puntos, que es mucho, es muy importante, y es lo que notamos en la calle, en los momentos actuales. Teniendo en cuenta que, por otra parte, si el PIB no cae tanto como la demanda interna, es porque hay una aportación positiva en el sector exterior, pero que esa aportación positiva no se debe a que se hayan incrementado nuestras exportaciones, que sería bueno. No, nuestras exportaciones han caído y seriamente. Lo que pasa es que han caído todavía mucho más las importaciones. Hombre, por tratar de ver alguna cosa positiva, que yo creo que siempre hay que hacerlo, pues hay que ver algunas cosas.